Soy un guerrero, un trastornador, que le han llegado momentos difíciles de frustración Y yo te suelto a ti, que pongas atención, antes que el barco se salga de su navegación Donde quieras que camino el mundo conoce mi identidad Somos el condimento de Cristo, tengo el DNA Todo está ready, tengo la luz, tengo la sal, tengo todo necesario para la ciudad Revolución, vamos a cambiar nuestra generación, vamos a entrar en acción Si quieres ver un nuevo comienzo, va a estar definido lo que está returriendo Revolución, vamos a cambiar nuestra generación, vamos a entrar en acción Si quieres ver un nuevo comienzo, de transformar la ciudad, ese es el momento La esfera pesada me rodea, ofreciendo muchas cosas y diciendo que ni en Jesucristo crea Aparentando que lo que me ofrecen es la solución, pero quiero algo distinto y lo pide mi corazón Conocí un personaje que en los tiempos anteriores, con su palabra trastornaba a todas las naciones Yo no quiero ser el mismo, yo quiero ser diferente, quiero trastornar mi vida, quiero trastornar mi mente Revolución, vamos a cambiar nuestra generación, vamos a entrar en acción Si quieres ver un nuevo comienzo, de transformar la ciudad, ese es el momento Revolución, vamos a cambiar nuestra generación, vamos a entrar en acción Si quieres ver un nuevo comienzo, de transformar la ciudad, ese es el momento No necesitas capa roja para cargar la cruz, yo solo sigo a Jesús Es tiempo de tomar una decisión, que cambie tu corazón y cambie tu interior Generación diferente, poniendo a Cristo enfrente, cambiando todo el ambiente Sin importar lo que piense la gente, es mi decisión, Cristo está en mi corazón No me voy a quitar por más grande que sea mi situación Revolución, vamos a cambiar nuestra generación, vamos a entrar en acción Si quieres ver un nuevo comienzo, de transformar la ciudad, ese es el momento Que está destruyendo Revolución, vamos a cambiar nuestra generación, vamos a entrar en acción Si quieres ver un nuevo comienzo, de transformar la ciudad, ese es el momento Revolución Si quieres ver un nuevo comienzo, de transformar la ciudad, ese es el momento Sencillo, así como Pablo y Sila trastornaba las ciudades Con la palabra del Señor Y hacía la diferencia Este es el tiempo de hacer la diferencia Y trastornar las ciudades Con Jesucristo, claro Recuerda que seguimos en la guerra espiritual Proverbios 12 y 7 Dios trastornará los impíos y no serán más Por la casa del justo permanecerá firme ¿Ok? Obligado como el peaje Choncilogía y pepología Lo que estudian las palabras I bet the brain I bet the brain I bet the brain Gracias